¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa de Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes veintitrés de julio del año dos mil dieciocho. Siguen desgraciadamente las muertes aquí en en el país no para la la violencia según las últimas cifras dadas a conocer por el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este primer semestre que acaba de pasar del año de dos mil dieciocho, quince mil novecientas setenta y tres personas fueron asesinadas en el país. Casi dieciséis mil, terrible cifra, en dicha, digamos, en este mismo periodo de enero a junio, en dos mil diecisiete, fueron trece mil quinientos tres. Y si ya parece entonces se antojaba una cifra alarmante, pues imagínense, llegamos a quince mil novecientos setenta y tres, un aumento del dieciocho por ciento que se tiene con respecto al año pasado. Una, de verdad, una catástrofe que por más que se guarde silencio por parte de las autoridades, no, no debería dejar de, pues, de preocuparnos y de estar haciendo algo presionando para que termine esta violencia. Fíjense, por mes, tenemos este mes de junio con dos mil doscientos sesenta y ocho. Estamos hablando de los registrados, ¿eh? Más que nos quedó así que desafortunadamente pues no se hayan contabilizado aún, que estén por ahí en alguna fosa clandestina. No, no, mal, mal está el país en esta situación. En mayo hubo dos mil ochocientos noventa y cuatro, en abril dos mil setecientos veintisiete, marzo dos mil setecientos cuarenta y siete febrero dos mil trescientos ochenta y ocho y enero dos mil quinientos cuarenta y nueve. Es decir, por lo menos dos mil doscientos por mes, nada más saque usted el promedio de vida dos mil doscientos entre treinta y pues ahí va a tener usted el promedio de asesinados que tenemos aquí en México. Por estados, Guanajuato es el que tiene la cifra más alta y pues obviamente sabemos de los pleitos que tiene el cárter Jalisco Nueva Generación con grupos locales, está lo del huachicoleo ahí también, y en este estado pues hubo mil quinientos sesenta y seis asesinados de enero a junio, Baja California tuvo mil cuatrocientos sesenta y tres, Guerrero mil trescientos dos, Estado de México mil doscientos setenta y uno, Chihuahua mil sesenta, Jalisco mil cuarenta y tres, Veracruz ochocientos, Michoacán setecientos veintinueve y Ciudad de México seiscientos cuarenta y ocho, digamos por citar los que están pues con cifras más más elevadas. Aquí es importante recargar esto porque no se nos debe olvidar que en el pasado proceso electoral, a pesar de que muchos están muy contentos, otros están muy enojados por los resultados que hubo, pues no, no debió olvidarse, sino que la violencia política está prácticamente en todos los ámbitos, pues económicos, culturales, políticos, lo que usted quiera, por todos lados permean esta inseguridad. En las pasadas elecciones mencionamos hubo al menos ciento treinta y tres asesinatos de personas vinculadas con las elecciones de una u otra forma, ochenta y cinco políticos y cuarenta y ocho candidatos o precandidatos a cargos de elección popular fueron asesinados y más de cien, por lo menos, fueron obligados a renunciar a sus aspiraciones políticas. Y también, por qué no decirlo, sigue impune el asesinato de más de ciento diez periodistas que han sido asesinados en México desde el año dos mil a la fecha. Otra cifra también muy alarmante es la de los feminicidios que siguen realmente altos, ¿no? Según República treinta y dos de enero abril de este año hubo doscientos veintiséis feminicidios, lo que representa un aumento de quince por ciento con respecto al mismo periodo de dos mil diecisiete y de ciento dieciséis por ciento con respecto hace tres años. En dos mil diecisiete hubo seiscientos noventa feminicidios hay cifras que, por ejemplo, lo ubican en seiscientos setenta y uno, sean seiscientos setenta y uno, seiscientos noventa es una cifra que no debería de ser, pero para nada, ¿no? Y esto, por ejemplo, si lo comparamos con el dos mil quince, el aumento fue nada más de setenta por ciento. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que está este asunto. De hecho, en el caso, en el caso de los feminicidios, si se mantiene la tendencia registrada en los primeros meses del año, pues vamos a terminar con seiscientos setenta y un mujeres muertas, asesinadas, por cuestiones de género en este año. También, y digamos, ya regresándonos a la población general, hay que incluir en esta macabra cuenta, pues, los más de doscientos mil personas ejecutadas que ya suman en desde Felipe Calderón a la fecha, y recordemos aquel diciembre cuando Calderón le declara la guerra al narcotráfico, y esto incluye también crímenes de estado, y habría que sumarles los más de treinta y cinco mil desaparecidos. Muchos de ellos, obviamente, no sabemos cuántos hay indicios de que es una cifra muy elevada, por ejemplo, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que han sido desapariciones forzadas. De hecho, fíjense, para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, esto lo cita Gilberto López y Rivas, en una de sus columnas del periódico La Jornada. Esta institución hace un monitoreo de conflictos armados en el mundo, y está incluyendo a México, ya por más de una década. Bueno, pues, en la evaluación que hacen respecto a dos mil diecisiete, mencionan que nuestro país sufre un conflicto armado no reconocido, y nos consideran el segundo país más letal, más mortífero en el mundo, después de esa idea. Imagínense ustedes cómo está la situación de grave en México, y en cambio, pues, nuestras autoridades, pues, dicen nada. Como que todo anda así, muy tranquilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué se considera para que, pues, este instituto considere un conflicto armado para un país? Bueno, tienen varios indicadores. Por ejemplo, uno de ellos es el que lleve muchos años de duración, la intensidad constante, es decir, que no haya picos en donde pasen temporadas, baje, luego suba, etcétera, para considerarlo básicamente de violencia social, como es el caso brasileño, ¿no? Y también otro indicador muy importante es la violencia como una amenaza para el propio Estado, así como, pues, para los ciudadanos, ¿no? Quien de nosotros y nosotras no ha tenido algún familiar, algún conocido que desafortunadamente haya tenido alguna pérdida. Otro indicador es el control territorial y también el reconocimiento del Estado a esta serie de condiciones y que, pues, de alguna forma haya respondido en consecuencia. ¿Cómo respondió el Estado mexicano? Nos parece que mal, por ejemplo, pues, con la militarización que tenemos en el país y con la negación todavía, pues, por ejemplo, de empezar a abrir la puerta a la legalización, por ejemplo, del caso de la marihuana. Para William Robinson, este conflicto armado no reconocido, es decir, sí se actúa como tal en algunas partes, pero el gobierno sigue sin reconocerlo. Nos dice William Robinson que es la acumulación militarizada. Fíjense, y va un poco más allá, ahora sí que, digamos, estaría un poco más la causa de las causas, y nos dice que esta situación de conflicto armado es, tiene como, digamos, objetivo final o está en un contexto de recolonización integral de los territorios para que los puedan saquear y se pueda hacer un despojo de los recursos naturales y estratégicos mediante una situación de violencia exponencial que caracteriza esta configuración actual y que, pues, finalmente se resume en una de las formas en que actúa el capitalismo globalizado. Y nos dice este autor que el sistema ni siquiera intenta incorporar a la población que considera excedente, sino más bien trata de aislar y neutralizar su rebelión real o potencial, criminalizando a los pobres y a los desposeídos, con tendencias hacia el genocidio en algunos casos. Uno de los editorialistas que se ha dedicado a leer este tipo de situaciones es Alejandro Hoppe, o Alejandro Hoppe, como usted quiera mencionarlo. Él escribe en el Universal y nos habla en algunos artículos que según cifras del propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pues, en 2017, el conteo final, digamos, fue, o el oficial, vamos a llamarlo, tipo Murillo Karam, la verdad histórica, que ya sabemos cómo son estas verdades históricas. Bueno, lo registrado fue que hubo 28,710 asesinados en 2017. En promedio, si nosotros dividimos esto por día, tenemos, y bueno, por día y por minutos, tenemos un asesinato en el país cada 18 minutos, es decir, por hora, estamos hablando de tres prácticamente. Y fíjense qué grave que en México, en nuestro país, se cometen más homicidios, digamos, en una semana, solo una semana, siete días, que lo que ocurre en España en 52 semanas, es decir, en todo un año. Entonces, tal como están las cosas al finalizar 2018, habrá entre 32 mil y 33 mil asesinatos, por lo menos en México, con una tasa de homicidios de 26 asesinados por cada 100 mil habitantes. Recordemos que con Calderón, cuando empezó su famosa guerra, era menos de siete por seis mil habitantes, es decir, estamos prácticamente multiplicándolo por cuatro. Esto equivale a que poco más de, pues, de 90 asesinados por día que tengamos aquí en México. Una tragedia para el país en términos de muerte, lesionados, huérfanos, desgarradura de familias y de la sociedad, costos económicos y el rompimiento del tejido social. A eso habría que agregarle la descomposición por la expansión de la extorsión, el secuestro, los robos a los medios de transporte, sabemos de los ferrocarriles, las carreteras, los ductos y también, pues, cuántos daños se les hace a los comercios, cuántos robos, ¿no? Y asesinados ahí. Estamos hablando, pues, de establecimientos, restaurantes, hoteles, hasta el famoso huachicoleo. El gobierno actual, si es que le podemos llamar así, le va a dar al próximo una situación más que catastrófica en materia de seguridad. Y lo peor es que solo para esta grave problemática no va a haber recursos suficientes para hacer frente, digamos, nada más en este terreno. Ahora imagínense todo lo que se necesita para otra serie, pues, de necesidades que vamos a tener aquí en México. Y nada más déjenme finalizar regresando a lo de los feminicidios. Justamente el día de hoy en diversos medios dan cuenta del llamado de la ONU al gobierno mexicano de pastomar medidas urgentes en contra de los feminicidios. El Comité para la Eliminación de la Discriminación de todo tipo de violencia contra la mujer llama a que se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores de actos de violencia en contra de la mujer. Llaman a que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales de todos los estados del país. Y nada más la última cifra de este bloque, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio nos dice que de 2014 a 2017 han muerto, por ejemplo, en el Estado de México, para que vean la importancia de criminalizar el feminicidio, 1413 mujeres han sido asesinadas, pero sólo 236 mujeres muertas, asesinadas, han sido consideradas como feminicidios. Imagínense ustedes lograr el asunto que ni siquiera tenemos el reconocimiento ni de esto, bueno, ni de muchos temas, con lo cual, pues yo creo que por eso sí que hace falta un cambio en el país. ¿O no lo cree usted? Parsa en la pausa y regresamos aquí a mirada clínica. En este bloque vamos a hablar de Trump y Putin. Podríamos titularlo del Compromat al Te compro Trump. El Compromat es una expresión rusa que habla básicamente, pues, de la información que se hace llegar a una agencia de inteligencia, con la cual después pueden, pues, chantajear de alguna forma algún personaje importante, diciéndole, pues, si tú no haces tal cosa, pues, te podemos ahora sí que divulgar tal o cual información o levantarte un proceso determinado, etcétera. Y aquí yo empezaría, pues, ahora sí que justificándome por qué este tema es importante, ¿no? Pues, no hay que perder la mirada en lo que hace o deja de hacer Donald Trump. Finalmente, nos guste o no nos guste, que ese es mi caso. Por eso, tenemos una dependencia que desafortunadamente, pues, estamos prácticamente en la lona con respecto a Estados Unidos. Pues, nada más el 80% del comercio que depende, pues, en las exportaciones del comercio entre estos dos países, nos dictan las cuestiones de seguridad hasta ahora, esperemos que no por mucho tiempo más. Bueno, prácticamente estamos inundados hasta culturalmente, ya gastronómicamente, pues, quien no acude, digamos, pues, a los McDonald's y esta serie de establecimientos o los famosos hot dogs, etcétera, que no tienen que ver con la cultura mexicana, que nos engordan, pero que finalmente, desafortunadamente, mucha gente, pues, piensa que ese es el modelo a seguir. Bueno, Donald Trump tiene dividido a su país, tiene dividido a Estados Unidos, entre los que lo acusan de ser un lacayo de Putin, hasta los que critican justamente a sus críticos, aduciendo que, pues, solo les importa la guerra bélica, ¿no? Que Estados Unidos tiene que seguir teniendo la hegemonía, digamos, en términos armamenticios, y además, pues, la gran cantidad que esto le genera a este país, ¿no? Y que entonces, pues, por eso no quieren un acercamiento entre Donald Trump y Putin. Bueno, pues, sí, Donald Trump ha prometido hacer nuevamente grande Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿va en la dirección correcta? Pues, parece que no, ¿eh? Desde la guerra comercial con China, que a mí se me hace un absurdo, bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá, que esta guerra, por cierto, apunta a cada, apunta a ser cada vez mayor. Hoy también Donald Trump amenaza al presidente iraní, diciéndole que, pues, aguas con lo que dice respecto a Estados Unidos. También, las relaciones ya muy fragmentadas que ha tenido con la OTAN, de la Organización del Tratado Autónico Norte, de la cual Estados Unidos es la cabeza, las relaciones que lleva con la Unión Europea, que también ahí pasa, ha llegado a estar criticando, pues, a Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, la salida de Donald Trump en los pactos internacionales, por ejemplo, el Tratado de Armas Nucleares, el de Cambio Climático, los mismos de Tratados de Libre Comercio que han tenido con otros países, bueno, pues, aquí lo estamos viendo, hasta la relación con Rusia. Putin, pues, este, a su vez, se va fortaleciendo cada vez más. No hay que olvidarnos que Putin estuvo de director de la KGB, que es obviamente, pues, la agencia de seguridad rusa, y que, bueno, pues, no se comen, no se doran la píldora para nada. Putin tiene gran parte del control de su país. Ojo, Rusia, ahora, ya hace muchos años atrás, no es un país comunista, no es un país socialista, eso hay que ponerlo en el diván de los recuerdos, y desde hace mucho tiempo atrás, es una economía eminentemente capitalista y de derecha. Y, pues, obviamente, en ese término, pues, va tratándose de expandir, ¿no? Va tratando de conformar lo que algunos autores llaman la Euroasia, que, por supuesto, pues, esta Euroasia se contrapone a la OTAN, decíamos, encabezada supuestamente por Estados Unidos, y también esta zona euroasiática se contrapone a la Unión Europea, que justamente, pues, es un bloque económico de, pues, de contrapeso a Rusia, y de la que, pues, ya empieza a haber algunas fracturas, por ejemplo, ahí está la salida de la Gran Bretaña con el famoso Brexit. Bueno, además, Putin, pues, ya sabemos, se anexó a Crimea, por eso, supuestamente, lo penalizaron, ha financiado partidos de derecha que se oponen justamente a la Unión Europea, y, según hay múltiples evidencias, pero, de verdad, múltiples, han desarrollado un amplísimo sistema de hackers y bots para, precisamente, pues, favorecer y desfavorecer a los candidatos que no les convienen. Ahí, por ejemplo, pues, siembra desinformación o información que a ellos les conviene. En muchos países, ahí está el propio Estados Unidos, ahí está Georgia, ahí está Ucrania, y aquí, en el caso de Estados Unidos, que es del que estamos hablando, la pregunta es ya no si hackeó Rusia o no a Estados Unidos en las elecciones, sino si este hackeo ruso fue lo suficientemente significativo para que ganara Donald Trump. Parece que ahí es donde ahora está, pues, hay que recordar que Estados Unidos tampoco pinta mal las rancheras, ¿no? Estados Unidos, en qué país no se ha metido también interviniendo en las elecciones, bueno, pues, también ahí está en la edad de cortar. Pero volvamos a este caso. Rusia, todo indica que sí intervino en las elecciones de Estados Unidos, parece ser que fue una muy buena inversión para ellos, y, de hecho, muchas de las últimas medidas que ha tomado Donald Trump, el beneficiario indirecto o muy directo, podríamos decir, ha sido precisamente Rusia. Trump declaró como enemigo a la OTAN, ¿no? Criticó y acusó, pues, a Angela Merkel, Alemania, por ejemplo, por el superávit que tiene con Estados Unidos. Fue al Reino Unido y criticó a Theresa May por no haber acelerado de manera más, pues, pronta y expedita el Brexit allá en Brasil. Brasil, pero, digamos, pues, fue a Helsinki a reunirse con Putin y ahí declaró Donald Trump que no veía razones, así, pues, muy, este, inocentemente, que no veía razones por las cuales Putin hubiera querido intervenir en la elección presidencial de Estados Unidos. Imagínense este dicho por Trump, de verdad, que fue muy bestia, ¿no? Muy primario, podríamos decir, ¿no? Después se quiso justificar y entonces dijo, pues, es que me faltó decir un no ahí, ¿no? Y, bueno, pues, ya el error ya estaba ahí y, pues, Putin en aras de defender a Donald Trump, que, por cierto, dijo él que prefería mil veces a Trump que a Hillary Clinton porque con él se entendía mejor, habló también Putin de fuerzas muy poderosas dentro de Estados Unidos que se oponen a los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Uno, pues, la lectura de cómo se han dado las cosas hacen prever que Putin operó en favor de Donald Trump para que se quedara en la presidencia de Estados Unidos. Y aquí la pregunta también, la segunda sería, ¿qué tendrá o qué sabrán los rusos de Donald Trump para tenerlo en sus manos? Es evidente, bueno, hace poco, 12 agentes rusos ya fueron acusados formalmente, bueno, penalmente, por aparatos de seguridad estadounidense de su intromisión en Estados Unidos, ¿no? Y, pues, esto, obviamente, también ha dado, en el caso de Donald Trump, múltiples evidencias de diversos hechos de tratar de obstruir la justicia para que, pues, ahora sí que el Rusiagate, ¿no? Pues, no llegue a mayores. Y entonces, por ejemplo, ahora en este nuevo capítulo, a raíz de lo declarado por Donald Trump en la conferencia de prensa conjunta que tuvo con Putin, pues, hasta los mismos republicanos, si recordamos que Donald Trump es republicano, lo han acusado de traidor. Por ejemplo, uno de los senadores dijo, ningún presidente de Estados Unidos se había rebajado tan abyectamente ante un tirano. Otro senador, Chuck Schumer, dijo, nunca habíamos visto que un presidente de Estados Unidos apoyara a un adversario en la manera en que Trump apoyó a Putin. Y dijo, también, que el presidente tome partido con el presidente Putin en contra de los servicios de inteligencia norteamericanos, del sistema judicial y oficiales del Departamento de Defensa, resulta insensato, peligroso y débil. Y dijo, el presidente se ha puesto a sí mismo por encima de la nación. Duro, ¿no? Aquí también nos viene a la memoria que el fiscal especial que investiga el hackeo a favor de Trump, Robert Mueller, acusó, les decía yo, a 12 miembros del Kremlin para responsabilizarlos de dicho ilícito. Entonces, aquí con esto finalizamos este bloque. Putin está utilizando el Compromat, ¿no? Y está comprando a Donald Trump. Trump. Vaya, hasta John Brenna, ex director de la CIA, calificó a Trump de traidor y otros consideran que se rindió. Y mientras, mientras allá en Rusia, digamos, al menos se dobla, por decirlo suavecito, con respecto de nosotros y otros países, su representante comercial, Robert Blitzinger, anunció que Estados Unidos ya presentó ante la OMS una denuncia contra China, México, Canadá, Turquía y la Unión Europea, porque, dicen los estadounidenses, impusieron aranceles como una represalia a ciertas exportaciones de Estados Unidos, en respuesta justamente a los aranceles que también puso Estados Unidos y que grabó sin justificación fundamentada en legalidad internacional alguna, ahí pretextando, así que la afectación a la seguridad nacional por poner en riesgo la producción local. Aquí recordamos, Estados Unidos, pues, grabó las importaciones de acero con 25 por ciento y de aluminio en 10 por ciento. Todos los que vengan de estos países, pues, van a ir grabados con esos porcentajes. Esto es una medida que va en contra del libre mercado y es proteccionismo puro, ¿no? Hay pocas probabilidades de que avance esta demanda en la OMC, pero si lo hiciese, dadas las estructuras actuales, todos estos países y muchos otros, incluyendo a Estados Unidos, van a verse afectados. Nada más para que se den una idea, el valor de los productos grabados solo en Estados Unidos son 28 mil 500 millones de dólares. Aquí el gobierno mexicano tiene un plazo de 10 días para contestar la demanda, pero, pues, el litigio va para largo y le va a tocar ya al nuevo gobierno de estar justamente, pues, en este proceso en la OMC y enfrentar la guerra comercial abierta por Estados Unidos. Suponemos que por eso, pues, López Obrador llamó este fin de semana a tratar de agilizar el TLC con este país. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Austeridad para algunos y para otros no aquí en el país. A cada uno de los, de las y los 500 diputados salientes de la 63 legislatura, se les va a dar un bono de alrededor de un millón de pesos. Esto corresponde al monto proporcional de aguinaldo, los ocho meses que van a estar de enero, agosto, y el ahorro que generaron durante tres años. Según una nota del periódico Reforma, aparecida la semana pasada, desde el inicio de la 63 legislatura, las y los diputados tuvieron como prebenda ahorrar al mes hasta 12% de su dieta, es decir, lo de su salario. Fíjense, 12%, lo que equivale a 12 mil 600 pesos mensuales. Entonces, esto nos dejaría de ver, o nos deja entrever, que si hacemos una regla de tres, pues más o menos ellos están ganando como 105 mil pesos mensuales. Obviamente, sin contar bonos y otra serie de prestaciones. Además de estos 12 mil 500 que cada diputado, digamos, le descuentan de su dieta, de su salario, la Cámara de Diputados aporta la misma cantidad de la que dan los diputados. Es decir, que si yo fuese diputado, bueno, esperemos que no, le doy 12 mil 500, la Cámara de Diputados me da otros 12 mil 500, y entonces yo voy ahorrando hacia el mes 25 mil pesitos, que no caen nada mal. Si esto, digamos, lo multiplicamos para tres años, esto resulta que son 453 mil 600 pesos que yo aportaría, más lo que aporta la Cámara de Diputados como tal, entonces resulta que esto nos da una cantidad de 907 mil 200 pesos. Más la parte proporcional del aguinaldo, que más o menos son como 93 mil 100 pesos, bueno, pues esto nos lleva justamente al millón 300 pesos de los que estábamos hablando. Pero estas cantidades no quedan ahí, ¿eh? A estos hay que sumarle 600 mil pesos más que ya recibieron por pago de dietas y apoyos legislativos de mayo a agosto, y déjenme decirles, a lo mejor ustedes no lo saben, bueno, yo tampoco lo sabía, pero ahora que nos metimos a leer este tipo de situaciones, este tipo de dietas y apoyos legislativos que están dando de mayo a agosto, que es donde termina su gestión, pues se están dando aún cuando ya acabó el periodo de sesiones y concluyeron las actividades parlamentarias. Pues ahora sí que menos mal que no tienen contemplado ningún bono de retiro para los legisladores. Esta es una prestación que está normada y está regulada y que supuestamente es legal. Habría que preguntarnos si es ética, ¿no? Pero bueno, legal sí es. Vamos a ver si Morena hace válido el ofrecimiento de recortar en 50% la dieta de los legisladores. Estas prestaciones de los diputados sí que contrastan con el anuncio del recorte salarial anunciado a los burócratas para la próxima administración. Por ejemplo, ahí el observador se puso un, digamos, un tope que a mí sinceramente me parece bajo, de 108 mil pesos mensuales, ¿no? Y pues ya se supone que ojalá que nadie por arriba, nadie va a ganar arriba de él, aunque ya empezamos a ver las resistencias que hay por ahí, ¿no? También se anuncia la descentralización de dependencias federales. Ahí, por ejemplo, la CEP, ¿no? Que se va a Puebla, la Secretaría de Marina a Veracruz, Agricultura a Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, entre esas resistencias, ¿qué tal, por ejemplo, si nos asomamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su presidente dice, a mí ni me toquen el salario, que no me lo rebajen? Y por ahí decía, en algún Twitter, que estuvimos leyendo, que, pues, si bien en el Senado está ahí la patria es primero, pues, para, pues, parece que para los magistrados, dice, la plata es primero. Ciro Murayama, también, este, que ya está muy activo ahora, pues, con esto del famoso fideicomiso de Morena, que habría que llegar al fondo de esta situación. Este es un consejero electoral del INE, que, por cierto, dijo nada cuando pasó todo el cochinero de las elecciones de Coahuila, del Estado de México, ahora de Puebla, lo que nos antecedió en las elecciones federales que acabamos de pasar. Bueno, pues, él dice, Murayama dice, no se pueden reducir las formas de ingreso económico del personal de carrera en el servicio electoral. Así como diciendo, pues, aquí ni le busquen. Y esto, pues, nos lleva a decir, algunos siguen sin entender, que no entienden, ahora sí que no entienden, ¿no? Haciendo este juego de palabra. No podemos en México seguir con tanta desigualdad. Alrededor del 1% de la población posee enormes riquezas, frente a más de 50 millones de personas en situación de pobreza. Y más, más grave se va a poner la situación, porque nos siguen endeudando, y endeudando, y endeudando. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que López Obrador, ahí sin defenderlo, nos iba a endeudar? Bueno, pues no sabría que ver cuánto nos endeudaron desde Calderón hasta Peña Nieto. Enrique Peña Nieto acaba de contratar más deuda. La semana pasada, a cuatro meses de dejar la presidencia, contrató deuda hasta por diez mil millones de dólares. Deuda que le va a tocar pagar a la administración siguiente. ¿Quién? Por ejemplo, López Obrador, dijo en una conferencia este fin de semana, a lo mejor está muy enojado, dijo que se va a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Según cifras de la Secretaría de Hacienda citadas por Galván Ochoa, al cierre de mayo de dos mil dieciocho, la deuda alcanza diez punto ocho billones de pesos. Este es el monto más alto registrado en la historia en cuanto a deudamiento se refiere. Nada más para que ustedes se tienen una idea, diez punto ocho de billones, no se olviden. Cuando Ernesto Cedillo, el del Fobaproa, terminó su gestión, la deuda era de un billón de pesos. Ahora estamos en diez punto ocho billones. Justamente el día de hoy, Ricardo Rafael publica en su columna que pues esa enorme deuda que tiene el país, si nos dividieran cuánto nos toca cada uno de los ciento veintitantos millones de personas que habitamos en México, nos tocarían ochenta mil pesos en promedio. Pero de esta deuda, cuarenta centavos de cada peso se han contratado con Peña Nieto. Cuarenta centavos de cada peso, es decir, treinta y dos mil pesos más o menos de los ochenta mil que debemos, podemos atribuírselo precisamente a Peña Nieto. ¿Dónde está ese dinero? ¿Para qué lo han utilizado? Alguien podría decir, bueno, pues en inversión, en educación, en salud. No, no. Por ejemplo, Pemex, pues está por la calle. Ahí lo siguen, ahora sí que desmantelando. Caso de educación, ¿no? Ahí el gasto en salud ha disminuido cero punto cuatro por ciento del PIB. Salud ha disminuido cero punto tres por ciento del PIB. Bueno, en infraestructura, la disminución del gasto ha sido cero punto siete por ciento del PIB. Y Ricardo Rafael hace una serie de hipótesis de que primero, pues se supone que ningún banco tendría que financiar al presidente saliente, menos en el último año. Bueno, ¿para qué se supone o para qué está pensando Ricardo Rafael que se va a utilizar ese dinero? Pago de marcha a burócratas. Recordemos que cada que termina un presidente, a los burócratas se les da, pues, un bono, digamos, por fin de sexenio. El gasto electoral en que incurrió el gobierno mexicano, pues, están las federales, por supuesto, el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, por necesitar algunas entidades. A deudos con proveedores y contratistas que parece que están presionando muy fuerte a la administración para que les pague sus deudas, porque, obviamente, y con razón, han decir, bueno, pues ya cuando llegue el próximo gobierno, ¿quién sabe si me paguen? ¿Quién sabe si reconozcan las deudas? Entonces, págame ahorita. Y también parece ser un factor más de endeudamiento, es la presión que podrían estar ejerciendo algunos gobernadores, los afiliados al PRI, para, pues, que antes de que les cierren la llave de los recursos, pues, Peña Nieto, les deje ahí, pues, ahora sí que una muy buena despedida. ¿Cómo la ven ustedes? Vamos en la pausa y seguimos aquí en Mirada Quítica. Esto es Mirada Quítica aquí en rompeviento.tv. En este bloque vamos a hablar del posicionamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Frente de Liberación Nacional respecto al nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador. No conocemos, nos echamos un clavado ahí en el internet y no hemos localizado algún comunicado, por ejemplo, del EPR, del ERPI, de otros movimientos guerrilleros que sabemos que hay aquí en el país. Solo estos dos se han hecho y uno a propósito, digamos, de, pues, un posible acercamiento que pudo haberse dado entre el nuevo gobierno y el EZLN. Vamos a hablar primero del EZLN y luego del Frente de Liberación Nacional. Aquí podríamos empezar diciendo, hay muchas heridas históricas por sanar con hechos y no solamente con palabras. En un comunicado público firmado por el subcomandante insurgente Moisés, este 17 de julio, el EZLN negó haber tenido un acercamiento con el sacerdote Alejandro Solalinde, quien había dicho que tendría un encuentro con ellos para entregarles una carta de Andrés Manuel López Obrador. Por ahí había dicho Solalinde que, pues, había tenido un acercamiento vía oral, ¿no? Y que le habían pedido, pues, una carta más formal de López Obrador para hacérsela llegar a la comandancia. Y, pues, el EZLN, como claros que son, pues, dijeron no. Y, pues, escriben este comunicado, lo pueden leer completo en la página de Enlace Zapatista, ahí pueden leerlo, está interesante. Y ellos escriben, quienes tienen el mínimo conocimiento sobre el EZLN y sus modos, un asunto así sería comunicado públicamente con antelación. Sobre Solalinde dicen, pues, es una fan de protagonismo. El EZLN solo ha recibido de él mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas. Y aquí hacen alusión a la época de inicio del EZLN, donde, pues, estaban ahí Salinas de Gortari y Ernesto Cerillo, en donde, bueno, yo desconocía estas declaraciones de Solalinde, donde parece ser que los llamó, somos unos pobres, bueno, hace alusión a que los del EZLN son unos pobres indígenas ignorantes, que son manipulados por castlanes, que administran el zapatismo. Y, pues, ahí los del EZLN, como que no han olvidado estas declaraciones, y lo acusan también de haber levantado un falso testimonio, ahora sí que contravienen los mandamientos, en esto de que se había concretado un diálogo con el EZLN. Entonces, escriben textualmente, pues, esto va en contra de uno de los mandamientos de la iglesia a quien dice servir Solalinde. Y entonces preguntan si ahora quiere tomar el papel de Esteban Moctezuma, que en aquel entonces también intervino cuando, si ustedes recuerdan, pues, hizo pública la personalidad, el nombre verdadero, digamos, del subcomandante Marcos, de Rafael Sebastián Guillén. Bueno, ahí el EZLN, digamos, hace referencia a la amarga experiencia que ellos tuvieron de haber recibido, pues, no hay duda que se refieren a Ernesto Cerillo, cuando aún no era declarado presidente electo. Y entonces, dicen, este candidato, o este presidente electo, se aprovechó, aprovechó estos contactos iniciales para plantear el aniquilamiento de la dirigencia del EZLN entonces. Y ahí es donde hacen referencia a Esteban Moctezuma Barragán, si se recuerdan, él era secretario de Gobernación. Y entonces, pues, concluyen su comunicado pidiendo que los dejen en paz, que se prevaren bien los del nuevo gobierno, y sin mentiras, para los cinco años y diez meses que estarán en el gobierno federal. Recuerdan que desde hace al menos 16 años, después de la contrarreforma indígena, si se acuerdan ustedes de la caravana por la paz, que vinieron, o que fueron allá a la ciudad de México, y que, pues, entraron hasta el Congreso, quien no recuerda el discurso de la comandante Ester, bueno, que todo iba aparentemente muy bien, y hubo una contrarreforma, bueno, una traición orquestada desde Fox, y que pasa, pasó muy directamente por Diego Fernández de Ceballos. Y entonces, dice el EZLN, desde ese entonces, el ejército no ha dialogado con los gobiernos federales, ni con Fox, que ustedes se acuerdan, prometió que en 15 minutos iba a resolver el conflicto de Chiapas, ni con Felipe Calderón, ni con Enrique Pellanito. Y aquí dicen una cosa que nadie les puede rebatir, pues, esta frase. A nuestra disposición de diálogo, se ha respondido siempre con la mentira, la calumnia y la traición. Ojalá no sea este el caso, ojalá sea una reivindicación de todas las desigualdades que tenemos en el país, y ahora sí, no de mentiritas, sino realmente, empecemos a ver transformaciones, transformaciones no cosméticas, sino de fondo aquí en México. Y otro, otro grupo revolucionario aquí en México, el FLN, pues, de tradición ya histórica, desde la década de los 60, ellos emiten una carta, esta la fecha en el 2 de julio, es decir, dos semanas antes de que el EZLN lo hiciera, lo hiciera pasar ahora sí que también su carta, ¿no? Y ellos sí que la dirigen al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La firma, el comandante insurgente es Germán, y por ahí, pues, pone una pequeña introducción, y entre otras cosas, hablan de que en este caminar revolucionario de casi 50 años, nunca hemos tenido contacto, ni lo tendremos, con políticos corruptos, ni narcotraficantes, y que, y miente, dice, quien diga lo contrario. Nuestra historia, la del FLN, usted la puede conocer, si visita la Casa de la Memoria Indómita, eso habría que hacerlo, dice, espacio fundado por Rosario Ibarra de Piedra, donde tenemos montada una exhibición histórica de nuestro pasado. Y entonces, al presidente electo le plantean algunas demandas históricas para cuando se asuma como jefe en acto del Ejército Federal. Y las demandas concretas son abrir los archivos de la historia de México, sin excepción del Ejército Federal Mexicano, retirar el ejército de las calles, pueblos y comunidades del país, y sobre todo, sin ninguna negociación al respecto, es decir, sin condiciones, retirarlo de todas las zonas indígenas del país. También, que se nombre por decreto a la zona de los lagos de la selva La Candona, desde la laguna de Metzaboc, hasta la laguna de Miramar, no sé si tengan el gusto de conocerla, la verdad es que es una zona bellísima, todavía, pues, algo conservada. Y esto, hablan que lo declaran como un sitio histórico, protegido, y se otorga la responsabilidad del cuidado y protección de este sitio a los historiadores y las comunidades indígenas vecinas, ya que ahí se desarrollaron acontecimientos importantes en nuestra historia patria, que involucran al intervencionismo de un país extranjero en esa zona. No sé si aquí también se están refiriendo, pasa a los muy recientes rumores, bueno, hasta visitas que tuvo el mismo Luis Villegaray con gente de Estados Unidos y con militares para ver si ahí se iba a colocar una nueva base militar en nuestro país. Obviamente, como tope hacia la población centroamericana que iría hacia Estados Unidos, bueno, o que va a Estados Unidos. Y concluye el comandante Germán diciendo, no puede haber un camino a una auténtica regeneración de la herida nacional si se mantiene vigente la militarización de los espacios públicos, si se niega virtud al ejemplo de quienes dieron su vida en la defensa y transformación de nuestra patria, si continúa clausurada al conocimiento público la participación del Ejército Federal Mexicano en la desaparición de miles de jóvenes desde hace 50 años. Recuerde que quien no conoce la historia de su patria es un extranjero en su propia tierra. Interesantes estos pronunciamientos, les decía, no hemos conocido de otros movimientos guerrilleros, pero sí, sí que habría que tomarlo sin cuenta. ¿No lo cree? Vamos a una pausa, continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, rompeviento.tv. Vamos a ver los cartones de la semana, si nos pasa la producción, este primero del, ah, por cierto, por cierto, déjenme decirle un abrazo muy solidario a Elguera, que ha recibido amenazas ya de muerte, toda nuestra solidaridad, hoy estuvimos escuchando en la radio que incluso, pues fueron varios de sus colegas, de sus compañeros y población al Charco las ranas, un restaurante en donde alguien, pues ya le había dicho que si lo volvía a ver, pues iba a encargar de él. Entonces, todo, toda nuestra solidaridad con Elguera y pues nuestro respaldo, ¿no? Ahí, ahí con él y por supuesto que, pues se proteja y que no se den este tipo, pues, de censuras, ¿no? A la libertad de expresión aquí en el país. Bueno, estos primeros cartones que escogimos hoy, este es del Fisgón, habla precisamente de la resistencia que va a haber, que va a haber por parte de la alta burocracia, vamos a llamarla así, pues de los que ganan, imagínense, más de 600 mil pesos mensuales. Es una locura, ¿eh? Por muy ministros que sean, ¿no? Y aquí entonces está el presidente de la Suprema Corte diciendo, si yo ganara 600, 650 mil pesos al mes, tal vez podría juzgar con independencia, imparcialidad, lo de tu soldazo. Pero como solo gano un salario mínimo, me da rabia e indignación. Este presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿se dará cuenta de la desigualdad que hay? ¿O viven en otro mundo? ¿No? Siente cartones de Moch, ¿no? También es sobre este, esta temática. Y dice aquí, en aras de la justicia en México, no nos toquen la dieta. Pues, ¿cómo no se va a tocar la dieta? Si, pues, además que ganan bien, pues no tienen llenadero, ¿no? Esa es, digamos, una visión que alguien puso aquí de que es buenos sueldos para evitar corrupción. El gobierno es que tienen buenos sueldos y, además, sigue la corrupción. El tercer cartón es de Rictus. Este ya sobre otro tema. Ojalá pase pronto. Ojalá pase pronto. Pues, aquí ya están duros, digamos, la gente que votó por López Obrador ya tiene una visión, digamos, pues, más tranquila, más espanazadora, como que se respira otro ambiente. Pero, los que no votaron por López Obrador, pues, están sumamente indignados. Están, para ser así que, escandalizados de que la gente haya podido votar por un loco, ¿no? Por un tipo que es incongruente, que ha vivido fuera del sistema, etcétera, ¿no? Y aquí Rictus lo dibuja muy bien, ¿no? Los zombies, los chairos, los pendejos, etcétera. Y los otros, pues, ya ganamos, supéralo, ardido. Bueno, esperemos que pronto pase esto y que pronto empecemos a ver, no este nuevo deporte nacional, sino una sociedad más en concordia y, sobre todo, menos desigual. Siende cartón, es de Moch, ese también habla sobre esta misma temática. Y fíjense, ¿no? Es curioso, ¿no? Primero insultándolos, ¿no? Chairos, pretos, nacos, pejesombis, adoradores del misil tropical y luego pidiendo que no se burlen de su derrota y merecemos respeto. Pues, yo creo que aquí se merecen respeto a las dos partes, ¿no? El siguiente cartón es de Helio. Este es sobre la famosa multa, ¿no? Al fideicomiso de personas que integran Morena, que ojalá se esclarezca, pues, hasta el último detalle, que no quede ninguna duda. Y, pues, aquí está Helio, dice, cuídense, muchachos, porque ahora sí dicen que don Ciro Murayama, el consejero del INE y el licenciado Baños, vienen recio. Y ese, supongo que Helio Flores hace alusión a que los comisos en Coahuila y en el Estado de México hizo nada el INE, ¿eh? Y miren que ahí hubo cochineros. Y aquí este es justamente uno de los grandes temas, la discrecionalidad, de qué temas sí le dan importancia y a qué temas no le dan importancia. El siguiente cartón, este es de Galindo, ¿sí? También nos habla, pues, de esta multa, el Morena Gate, que le llaman, ¿no? Que ahora lo comparan con los amigos de Fox, etcétera, ¿no? Y le dice el esposo, ahora sí que a su mujer, ¿no? A su esposa, ¿no? El INE multó a Morena con 197 millones de pesos. ¿Será venganza? Y le contesta a ella, si tú me bajas el gasto a la mitad, vas a saber lo que es la venganza. Para interpretar a Galindo. Los siguientes de Rictus, este, pues, aquí lo ve, se supone que este dinero que se juntó para no violar, digamos, el uso del dinero que se le dio a Morena, que solamente es, obviamente, con fines electorales, cuando López Obrador anunció que iba a dar parte del dinero y no regresarlo a Hacienda, digamos, sino darlo directamente a los damnificados, porque no confiaba, pues, obviamente, que las instituciones se crea este fideicomiso y entonces, pues, aquí viene todo lo que estamos sabiendo hasta ahora, que están las dos versiones y que esperemos que lleguemos a una, no a una verdad histórica, sino a una verdad convincente, que nos hable con transparencia de qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, por ejemplo, Rictus, este, dibuja en milenio, pues, nos pone ahí el fideicomiso para damnificados, ya resquebrajándose, y nos pinta Morena ahí, llevándose, pues, todo el dinero. Enciende cartón, este es de Tacho, también habla de esta, pues, de esta situación que está viviendo, y aquí están dos luchadores, el INE dice, va la multa, y por el otro lado está Morena, que dice, es vil venganza, y Tacho titula este cartón a ras de la lona. Siguiente cartón es de Horacio, este ya habla sobre Peña Nieto, dice, está muy bueno, ¿no? ¿Dónde está Peña Nieto? Está diluido, está, pues, prácticamente invisibilizado, ¿no? A lo mejor si, no sé si Cuarón o Iñárritu podría llamarlo a grabar esta, una película sobre el hombre invisible, pues, este podría ser un muy buen protagonista, ¿no? El siguiente cartón es de Hernández, este ya habla sobre Felipe Calderón, y dice aquí, ¿cómo que la nueva refinería estará en dos bocas? ¿Y la primera piedra que puse en Hidalgo? ¿Qué desperdicio de recursos? Pues, como que ya habría que llamar a cuentas a Calderón, ¿no? ¿Qué hizo con todo el dinero donde supuestamente se iba a abrir la refinería en Hidalgo, que ni la barda terminaron, ¿eh? El siguiente cartón es de Magú, este ya pues habla precisamente de las comunicaciones que está habiendo entre López Obrador y Trump, ya ven que le mandó una carta pidiéndole, pues, que ya fuera esto del TLC, incluir a Centroamérica en estas cuestiones de la migración, etcétera, y Magú, con su humor, dice, y lo de pagarme el muro, nada, y lo de venderme el avión, tampoco, pues, parece que no, no lo trataron, ¿no? El siguiente cartón es de Rocha, insistimos con el tema de los niños, ya hay más de 300 niños que afortunadamente fueron, pues, juntados con su familia, pero hay miles que siguen ahí, pues, separados, y aquí está, pues, Videgaray dice, es que después del fracaso del Tratado de Libre Comercio, optamos por tener un perfil bajo, y me tomé unas pastillas de Chiquitolina, y vaya que esté en un perfil muy bajo Videgaray. Y el último cartón de hoy, pues, este tiene que hablar, tiene que ver con Nicaragua, y aquí está Daniel Ortega, dice, lo mejor de ser el Somoza de hoy, es que ya no existe el Ortega de ayer para derrocarme. Recordemos que Daniel Ortega fue uno de los grandes líderes en su momento, estamos hablando de 1979, cuando precisamente el 19 de julio, por cierto, que acaba de pasar, pues, se conmemoró un aniversario del triunfo sandinista, y yo allí no estaría tan de acuerdo, pues, con el Llerá, y yo creo que sí puede haber ahí más Ortega, no la actual, no la versión actual, que revierta que el sandinismo se haya convertido, pues, en un régimen somocista. Esperemos que termine pronto, y que vuelva a haber, digamos, pues, igualdad y más derechos sociales en Nicaragua, y paren los asesinatos y paren la represión en este país centroamericano. Eso es todo, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, sigan aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501